¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Phoenix Suns y Charlotte Hornets. Este viernes, en el corazón del Spectrum Center, el mundo del baloncesto presenciará un enfrentamiento electrizante cuando los Phoenix Suns se enfrenten a los Charlotte Hornets. Con un historial reciente variado, ambos equipos están ansiosos por demostrar su valía, aunque bajo cielos contrastantes. Los Suns, a pesar de un tropiezo reciente contra los Celtics, han mostrado su dominio con victorias sobre los Cavs y Raptors. Su poder anotador es innegable, promediando 117 puntos, con un impresionante 49.3% en tiros de campo. Con estrellas como Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Bill iluminando su alineación y un acierto del 37.6% en triples, Phoenix se perfila como una fuerza imponente. Por otro lado, los Charlotte Hornets, a pesar de los desafíos, han mostrado destellos de tenacidad. Con un promedio de 107.1 puntos y un 45.8% en tiros, están por detrás de los Suns en rendimiento. Sin embargo, liderados por el dúo dinámico de Miles Bridges y Brandon Miller, los Hornets albergan la chispa para una posible sorpresa, como lo demuestran sus recientes victorias sobre los Nets y Grizzlies. Un factor crucial en este enfrentamiento es el rápido regreso de los Suns, habiendo luchado contra los Celtics la noche anterior. Las tendencias históricas sugieren una posible disminución en el rendimiento debido a la fatiga en juegos consecutivos, aunque la profundidad y variedad anotadora de los Suns podrían contrarrestar esta desventaja. Al analizar las estadísticas, especialmente la dinámica de local contra visitante, los Suns tienen claramente la ventaja en potencia ofensiva, resiliencia defensiva y capacidad de rebote. Su eficacia desde el perímetro y consistencia en tiros libres les otorgan una ventaja significativa contra un equipo de Hornets que ha luchado defensivamente. Reflexionando sobre los enfrentamientos recientes en Charlotte, Los Suns han superado consistentemente a los Hornets, apoderándose de momentos críticos. A pesar de las victorias de Charlotte, su juego errático y menor eficiencia en el campo disminuyen su borde competitivo. Las métricas de tiros superiores de Phoenix y la fortaleza en el rebote se destacan como elementos pivotes en esta ecuación. Las lesiones y la forma también pesan mucho en la predicción. Con Los Suns mostrando una alineación más saludable y Los Hornets navegando a través de parches ásperos, la profundidad y el talento de Phoenix probablemente inclinarán la balanza a su favor. Sin embargo, es crucial reconocer las recientes dificultades de Los Suns para cubrir el margen, particularmente en juegos consecutivos. Aunque son favoritos por un margen de 10.5 puntos, su historial contra el margen sugiere una oportunidad para que Los Hornets cubran, considerando el posible cansancio de Phoenix y el impulso de Charlotte para interrumpir. En resumen, Los Phoenix Suns, aunque superiores en papel y anticipados para asegurar la victoria, enfrentan un desafío único contra Los Charlotte Hornets. El juego consecutivo de Los Suns y el rendimiento inestable contra el margen sugieren un concurso ajustado, con Los Hornets explotando su ventaja de local y el posible agotamiento de Los Suns para mantener la brecha de puntuación estrecha. A pesar de las expectativas, anticipen un duelo defensivo con los puntos totales, probablemente muy por debajo del umbral de 218.5 puntos. Mi elección se inclina hacia Los Charlotte Hornets, superando el margen de 10.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Miami Heat y Detroit Pistons. Mientras el Miami Heat y los Detroit Pistons se preparan para su enfrentamiento en el Little Caesars Arena, nos encontramos ante un duelo fascinante. El Heat, con un registro de 35-30, ha entrado en una fase complicada, perdiendo cuatro partidos seguidos, destacando un encuentro contra Los Nuggets, donde ninguno de sus jugadores superó los 20 puntos. En contraste, los Pistons, a pesar de una temporada difícil con 12-53, han encontrado un nuevo impulso. El espectacular juego de Jalen Duren, con 24 puntos y 23 rebotes, los ha llevado a una victoria sobre los Raptors, sumando su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos. La caída del Miami se debe a problemas ofensivos, como se vio en su partido contra Denver, donde solo lograron un 42% en tiros de campo y 5 de 21 en triples. Sin embargo, gracias a las actuaciones consistentes de Bama De Bayo y Jimmy Butler, siguen siendo competitivos. El reciente éxito de Detroit, impulsado por las actuaciones históricas de Duren y el liderazgo de Kate Cunningham, presenta una amenaza creciente, especialmente después de una victoria que elevó la moral contra Toronto en su casa. A pesar de que Miami ha ganado los dos enfrentamientos previos de esta temporada contra Detroit, la mejora de los Pistons y los problemas de lesiones de Miami, con Tyler Herro, Kevin Love y Josh Richardson fuera, añaden una complejidad intrigante a este partido. Detroit ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, incluso sin ausar Thompson, apoyándose en su joven talento. La dinámica de este partido, especialmente teniendo en cuenta el rendimiento de local contra visitante y la forma ascendente de Detroit en casa, sugiere que los novatos de Detroit podrían sorprender, desafiando las probabilidades en el Little Caesars Arena. Ante las dificultades de Miami y el creciente impulso de Detroit, liderado por Duren y posiblemente Cunningham, esta batalla podría desafiar las expectativas. No obstante, la experiencia y la determinación de Miami para romper su racha de derrotas, junto con su ventaja histórica sobre Detroit, no deben subestimarse. Considerando las estadísticas, el ambiente y la forma reciente de ambos equipos, estamos ante un juego reñido donde Miami podría obtener una victoria ajustada, con Detroit asegurando que sea una victoria peleada. La búsqueda de recuperación del hit y su experiencia en situaciones críticas podrían ayudarles a asegurar la victoria, probablemente por un margen estrecho. Se espera que los puntos totales se alineen estrechamente con las predicciones, reflejando las debilidades defensivas y las fortalezas ofensivas de ambos equipos. Los aficionados al baloncesto notarán que el Miami Heat, a pesar de una reciente caída, está al borde de un giro. Su tendencia a no rendir contra equipos de menor rango los hace impredecibles. Con solo 15 juegos restantes en la temporada regular y una victoria que podría asegurar el sexto puesto, evitando el torneo play-in, es crucial para el Heat. Para los Pistons, las apuestas son menores, pero esperen un final de infarto, con el Heat finalmente triunfando y cubriendo la diferencia. Mi apuesta está con Miami, no solo para ganar, sino también para cubrir la diferencia de 6 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Orlando Magic y Toronto Raptors. Mientras el Orlando Magic se prepara para enfrentarse al Toronto Raptors en el Scotia Bank Arena, estamos a punto de presenciar un enfrentamiento fascinante que va más allá de las posiciones actuales en la tabla. El Magic, ubicado cómodamente en el quinto lugar de la conferencia este, con un récord impresionante de 38-28, muestra un contraste marcado con los Raptors, que se encuentran en la duodécima posición con un récord de 23-43. En su último encuentro, el Magic logró una victoria decisiva sobre los Raptors, 126-107, aumentando la expectativa para este esperado revancha. Las recientes actuaciones de Orlando han sido variadas, logrando victorias contra equipos de peso como los Nets, pero tropezando frente a los Knicks y Pacers. Con un promedio de anotación de 110.7 puntos, con una precisión de tiro del 47.6%, y una defensa que permite 109.3 puntos con una eficiencia de tiro similar, han demostrado ser un equipo equilibrado y potente. Paolo Banquero y Franz Wagner han sido claves en la ofensiva de Orlando, mientras que su defensa, clasificada tercera en puntos permitidos, ha cerrado el paso a sus adversarios de manera efectiva. Por otro lado, el camino de Toronto ha sido complicado, afectado por derrotas, incluidas las sufridas ante los Pelicans y Suns. Promedian 114.1 puntos, pero conceden 118.2 puntos con un porcentaje de tiro permitido más alto, resaltando sus debilidades defensivas. A pesar de las actuaciones destacadas de R.J. Barrett y Scottie Barnes, las lesiones de jugadores clave han agravado sus dificultades. Históricamente, los Raptors han dominado al Magic en Toronto, con un récord de 9-1. Sin embargo, la dinámica actual sugiere un cambio, con la sólida defensa de Orlando y un juego ofensivo estratégico que podría superar las dificultades de forma de Toronto y los problemas de lesiones. La capacidad de Orlando para superar el margen, especialmente como favoritos fuera de casa con un récord de 7-2 esta temporada, junto con los problemas ofensivos y defensivos de Toronto, sugiere una inclinación a favor de Orlando, a pesar de las dificultades pasadas en Toronto. Tomando en cuenta las estadísticas de equipo, la forma reciente, el historial de enfrentamientos directos y el impacto de las lesiones, la predicción se inclina hacia Orlando, no solo para asegurar la victoria, sino también para cubrir el margen de 6.5 puntos. La solidez defensiva de Orlando, junto con las deficiencias ofensivas y defensivas de Toronto, especialmente en ausencia de jugadores clave, anticipa una victoria de Orlando. Con el total de puntos fijado en 218, las tácticas defensivas de Orlando y los desafíos ofensivos de Toronto probablemente mantendrán el juego por debajo del total. En resumen, aunque Toronto ha disfrutado históricamente de la ventaja de jugar en casa, el escenario actual sugiere un resultado diferente. Con un equipo unido de Orlando, una plantilla completamente sana y un juego táctico, tienen buenas posibilidades contra un equipo de Toronto que lucha con lesiones y problemas de forma. La apuesta inteligente está en el Orlando Magic para mantener su impresionante racha cubriendo el margen y apostar a que el total de puntos se quedará por debajo del margen establecido. Apuesto por el Orlando Magic para ganar y cubrir el margen. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Los Ángeles Clippers y New Orleans Pelicans. En el ambiente electrizante del Smoothie King Center, en una fresca noche de marzo, los Los Ángeles Clippers se preparan para enfrentarse a los New Orleans Pelicans en lo que promete ser un espectacular duelo de la NBA. Tras enfrentar una dura serie de juegos consecutivos, que culminó en una derrota contra los Bulls, los Clippers, ahora lidiando con lesiones y fatiga, ven mermadas sus fuerzas sin Kawhi Leonard fuera por espasmos en la espalda. Esto pone a Paul George y James Harden ante la necesidad de intensificar su juego en ausencia de Leonard. Por otro lado, los Pelicans llegan impulsados por victorias recientes y entran al juego con un notable ímpetu. Su excelente desempeño, liderado por la dominancia de Zion Williamson en la cancha, resalta su resistencia y profundidad. Su habilidad para mantener altos porcentajes de tiros de campo y dominar los rebotes en ambos extremos ha sido clave en su éxito. En términos estadísticos, los Clippers registran una impresionante precisión en tiros de campo del 49.1% y del 38.6% en triples. Sin embargo, su promedio de rebotes de 42.9% podría no ser suficiente ante los Pelicans, que destacan en esta área con un promedio de 44.7% por juego. Los Pelicans también brillan con un porcentaje de tiros de campo del 48.8% y una eficacia en triples ligeramente inferior a la de los Clippers, con un 38.1%. Los enfrentamientos previos en Nueva Orleans han sido complicados para los Clippers, quienes han tenido dificultades para ajustarse, especialmente ante el fuerte desempeño de los Pelicans en casa. La energía y el rendimiento de los Clippers en juegos consecutivos, empañados por derrotas recientes, sugieren un posible factor de fatiga que los Pelicans podrían aprovechar. En sus últimos encuentros en Nueva Orleans, los Pelicans han demostrado que pueden superar a los Clippers, especialmente en rebotes y eficiencia de tiro, siendo la ventaja de jugar en casa un factor significativo en el resultado. Las lesiones inclinan aún más la balanza a favor de los Pelicans, con los Clippers perdiendo a jugadores clave como Leonard. Esta ausencia no sólo reduce su potencial ofensivo, sino también su capacidad defensiva, ofreciendo una oportunidad que los Pelicans están listos para explotar. Por lo tanto, la predicción se inclina hacia una victoria de los New Orleans Pelicans. Su superioridad en rebotes, sumada a los problemas de lesiones y la fatiga de los Clippers por los juegos consecutivos, señala a los Pelicans como los favoritos para ganar y cubrir la diferencia de puntos. La energía vibrante del Smoothie King Center, junto con la forma actual de los Pelicans y los desafíos de los Clippers, apunta a un juego dominado por Nueva Orleans. Con un total de puntos establecido en 217, se anticipa un encuentro de alta puntuación. Dada la capacidad ofensiva de ambos equipos y sus recientes actuaciones, es plausible esperar un juego que podría superar el margen de puntos totales. Sin embargo, la eficacia defensiva de los Pelicans y su capacidad para limitar las oportunidades de anotación de los Clippers, especialmente sin Leonard, será crucial. En resumen, los New Orleans Pelicans están listos para aprovechar su ventaja de jugar en casa y explotar las vulnerabilidades actuales de los Clippers. Con una combinación potente de fuerza ofensiva y solidez defensiva, los Pelicans están en una posición privilegiada para asegurar la victoria y superar la diferencia de puntos, estableciéndose como los claros favoritos en este enfrentamiento. Apuesto por los New Orleans Pelicans para ganar y superar la diferencia de puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Denver Nuggets y San Antonio Spurs. A medida que los Denver Nuggets entran en el Frostbank Center para enfrentarse a los San Antonio Spurs en una noche fresca de viernes, el ambiente está cargado de expectativas. Tras su reciente victoria ante el Miami Heat, los Nuggets están determinados a reafirmar su liderazgo en la Conferencia Oeste. Con Michael Porter Jr. disparando con precisión de francotirador y Nikola Jokic dirigiendo el juego con su versatilidad, Denver lidera el ataque. Este equipo es una amenaza en ambos extremos de la cancha, dominando con un récord impresionante post-descanso del All-Star que demuestra su nivel de campeonato. Por otro lado, los Spurs, a pesar de algunos tropezones recientes, incluyendo una derrota angustiante contra los Houston Rockets, son rivales dignos de consideración. Trey Jones y Jeremy Sochan han destacado y Víctor Wembañama ha ofrecido un adelanto del futuro. Sin embargo, su lucha por la consistencia ha sido su talón de Aquiles, dejándolos en las posiciones bajas de la conferencia. El arma secreta de Denver ha sido su combinación letal de tiros eficientes y dominio en los rebotes, lo que los distingue. Su capacidad para rendir bajo presión, especialmente en juegos fuera de casa, les da una ventaja adicional. Históricamente, Denver ha tenido la mano alta en estos enfrentamientos, superando a menudo la diferencia de puntos y manteniendo una ventaja psicológica. Los encuentros recientes en San Antonio han sido partidos de alto puntaje, con los Nuggets saliendo a menudo victoriosos. A pesar de la buena racha de Denver y las dificultades de los Spurs, el equipo local tiene la tenacidad para acortar distancias, especialmente si los Nuggets están pensando en desafíos futuros. Las lesiones son cruciales, con los Spurs sintiendo la ausencia de jugadores clave. Esto podría inclinar la balanza a favor de Denver en momentos decisivos, donde su ataque equilibrado y solidez defensiva probablemente prevalecerán. Analizando las estadísticas, la forma actual y los enfrentamientos históricos, todo apunta a que los Denver Nuggets extenderán su racha de victorias. Sin embargo, los Spurs, impulsados por el espíritu de los desfavorecidos y jugando ante su afición, están listos para dar batalla, posiblemente superando la diferencia de puntos establecida por los pronosticadores. Con una línea de puntos totales de 222.5, se espera un duelo ofensivo a toda velocidad. Apostar por un festín de puntos, con ambos equipos buscando el marcador, parece ser la jugada acertada. Espera que los Denver Nuggets se lleven la victoria en este partido reñido, mostrando lo mejor de ambos equipos. Los Spurs, aunque no consigan la victoria, están listos para desafiar la diferencia de puntos, convirtiendo este enfrentamiento en una experiencia emocionante para aficionados y apostadores. Yo apuesto por los San Antonio Spurs para superar la diferencia de puntos. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre Atlanta Hawks y Utah Jazz. Mientras los Atlanta Hawks se preparan para su enfrentamiento contra los Utah Jazz en el Delta Center, la dinámica del partido promete ser apasionante, dadas las recientes trayectorias y desafíos que ambos equipos enfrentan. Los Hawks, actualmente décimos en la conferencia este con un registro de 29-36, están atravesando un momento complicado, perdiendo cuatro de sus últimos siete encuentros, incluyendo dos derrotas consecutivas justo antes de este juego. A pesar de estos contratiempos, los Hawks han demostrado ser luchadores destacando especialmente en su capacidad ofensiva, con un promedio de 119.4 puntos con un 46.4% de acierto en Tyros. Sin embargo, su defensa ha sido motivo de preocupación, recibiendo 121.2 puntos con un 49.4% de efectividad de sus oponentes. Esta variabilidad en su rendimiento pone presión sobre Dejunte Murray y Bogdan Bogdanovich para liderar el ataque, más aún con varios jugadores clave fuera por lesiones. Por otro lado, los Utah Jazz, con un balance de 28-37, están pasando por un bache, perdiendo 11 de sus últimos 13 partidos. Las lesiones también han mermado a los Jazz, dejándolos sin figuras esenciales como Laurie Markkanen y Jordan Clarkson. Su producción ofensiva se sitúa en 117.6 puntos, con un 47% en tiros, y defensivamente conceden 120.7 puntos, con un 48.6% en contra. La falta de jugadores claves ha afectado visiblemente su nivel competitivo. El análisis de los enfrentamientos recientes y las estadísticas de esta temporada ilumina el juego que se avecina. Ambos equipos han sido golpeados por lesiones, lo que inevitablemente afecta su desempeño en la cancha. Sin embargo, los Hawks tienen un promedio de anotación ligeramente superior y una alineación ofensiva sólida, lista para destacar en ausencia de sus estrellas. Los problemas defensivos de los Jazz, especialmente contra los tiros de tres puntos, donde se ubican entre los últimos de la liga, podrían ser un factor decisivo en este partido. Considerando el escenario de juegos consecutivos para Atlanta, históricamente, los equipos en esta situación tienden a mostrar signos de fatiga, lo que podría afectar su rendimiento. No obstante, la urgencia de una victoria para asegurar un lugar en la eliminatoria podría encender la determinación y resistencia de los Hawks, posiblemente superando las desventajas del calendario ajustado. Teniendo en cuenta el análisis comparativo de las estadísticas de ambos equipos, enfocándose en la eficiencia de anotación, los tiros de tres puntos y los rebotes, los Hawks parecen tener una ventaja, a pesar de sus vulnerabilidades defensivas. Las significativas lesiones de los Jazz y su forma reciente sugieren una lucha para contener el ataque de Atlanta. Además, el rendimiento histórico en los enfrentamientos directos en Utah se inclina hacia los Hawks, subrayando su habilidad para adaptarse y rendir bajo presión. Con las apuestas a favor de los Atlanta Hawks por un margen de dos puntos y un total de más menos establecido en 224 puntos, la predicción se inclina hacia que Atlanta cubra la diferencia. La profundidad ofensiva de los Hawks, liderada por la habilidad anotadora de Murray y la eficiencia de anotación del equipo, les da ventaja sobre un equipo de Jazz que lucha con ausencias importantes. Aunque ambos equipos buscan fervientemente la victoria, las aspiraciones de play-offs de los Hawks y una sinergia de equipo ligeramente superior podrían inclinar la balanza a su favor. Predicción, Atlanta Hawks cubrirá la diferencia. Considerando las adversidades que enfrentan ambos equipos, especialmente la alineación mermada de los Jazz y la potencia ofensiva de los Hawks, Atlanta parece estar mejor posicionado para una victoria crucial fuera de casa. Se anticipa que el total de puntos sea menor, dadas las limitaciones de anotación por las lesiones y la importancia del juego en la carrera por los play-offs, lo que sugiere una inclinación hacia un encuentro más cauteloso y enfocado en la defensa. Mi apuesta está con los Atlanta Hawks para ganar y cubrir la diferencia.